El pasado jueves 1 de febrero Jessica y Rosa, participantes del programa Enamorándonos, se agarraron a golpes en una actividad al aire libre en la que participaron. De acuerdo con las primeras versiones, Jessica fue quien comenzó la pelea. Las amorosas no se caen bien desde que Rosa ingresó al programa. Ayer por la tarde Jessica hizo una transmisión en vivo, la cual compartió la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP, en la que mostró cómo quedó su rostro después de esta pelea. Después de justificar su cara sin maquillaje y saludar a sus seguidores, la amorosa dijo ya me perdoné a mí misma cuando le preguntaron respecto a la pelea que tuvo con su compañera Rosa. Posterior a ese comentario, Jessica continuó hablando acerca de sus gustos musicales y explicó que las manchas que tiene en los brazos son ocasionadas por una alergia al sol. Sus seguidores continuaron preguntando acerca de su salud, y ella respondió que, ahora que sabe que no tiene cáncer, debe seguir con los estudios médicos. Cuando la transmisión estaba a unos minutos de finalizar Jessica pidió consejos para maquillar el golpe que tiene en el rostro. Confesó que un día anterior estuvo trabajando en el primer vídeo musical de Dimitri, uno de sus compañeros en Enamorándonos, y las maquillistas tuvieron problemas para ocultar el moretón. Por último explicó que el mechón de cabello que cae sobre su ojo derecho está ahí para ocultar las marcas de la pelea. Gracias. 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 Gracias.